Porque ahí está la del Tribunal Constitucional que dice que ningún policía se puede llevar ningún motor, ni pa' sola, ni carro, ni nada. La sentencia TC0021-15. ¿Y quién la aplica? Eso me favorece a mí como ciudadano, pero ¿por qué no la aplica? Mira, pero usted sabe el dinero que le deja eso. No, es un saco de cuartos, de verdad. Cada motor que retiene, dos mil, tres mil. Cada carro, o sea, cada gente de la DGC, de la DGC, que yo he tenido gente, yo conozco gente que ha renunciado a la DGC, porque son gente del principio. Me dicen, líder, pero a mí me decían que yo tenía 35 o 40 minutos mensuales. Mira, yo conozco personas que me dicen. Una cuota que le ponen, una cuota, tú tienes que reunir esas mensuales. Yo conozco personas que me han dicho, líder, yo tuve que buscar en patrones, en vez de la cédula, buscar cédula. Cuando yo me encontraba la manera de ponerle a la gente, y entra un patrón y empecé a buscar, porque a veces aparece gente que va a regalar y dice, ven acá, pero ¿cómo es que yo aparezco con dos muros? Pero hay la gente que sale, pero líder, hay personas que vienen de Estados Unidos, escúchame, que él me dijo eso. Líder, yo busqué gente que yo sabía que no estaba en mi país. ¿Tú me entiendes? Oye. Y venía gente de Estados Unidos, y de un pronto, cuando tú vas, dices, que yo tengo 5, pero yo tengo 10 años, que no voy a recudir con mi gana. Y cuando yo ya llevo, tengo 5, muerto aquí. Entonces, es como... Y muertos con muerto también. Mira, aquí nada... Había que buscar a ella. Mira, aquí el problema es el siguiente. Aquí nada funciona. Y mientras más tú te vas educando, más te das cuenta de que nada de lo que hay en la Constitución de los Derechos Humanos funciona. Pagamos los impuestos más caros de la gasolina. El mundo entero. Ya lo sabe. Pagamos los impuestos más caros de la luz, de la corriente eléctrica. El internet. El internet. Cuando tú le sumas a eso, ahora mismo tenemos la situación de que en todas las sedes, en todas las sedes, aún nosotros pagando lo más caro del mundo, hay irregularidades grandísimas. O sea, cuando tú vas incluso hasta la cámara de cuentos, por no decir la cámara de cuentas, que era la que tenía que medir el daño que se había hecho en la República Dominicana. Ahora, ¿cuántas irregularidades hay ahí? Entonces, cuando yo vuelvo al presidente, yo digo, venga acá, ¿por qué este presidente está loco hoy? ¿Es que se está poniendo loco? ¿Es que no había un solo funcionario que hiciera la cosa bien? Ahí la gente dice, no, el presidente tiene buenas intenciones. ¿Cómo el de soltura? Pero es que esto no se trata de las intenciones. No, tú sabes que hay gente que dice eso. Pero es que esto se trata de hacer las cosas bien. De ustedes estar preparados. Gracias. Gracias.